El hombre siempre debe pagar la cuenta en un restaurante. ¿Sí? ¿En serio debe pagarla? Aprenderemos sobre el arte del saber estar y cómo quedar bien siempre. La verdad es que nos han metido esta idea errónea de que el hombre siempre debe ser el que paga la cuenta, el atento, el caballeroso, pero si lo analizamos desde el saber estar y desde la asertividad, la verdad es que no es así. Existe una regla muy interesante dentro de la etiqueta que nos dice que quien invita paga, sin importar el género. Quiere decir que si tú dijiste te invito a un café, quiero invitarte a comer, te invito a unas onces, serás tú quien asuma los gastos. Esto aplica incluso si estás invitando a tus amigos a un restaurante por tu cumpleaños. Así que cuidado con la elección de palabras. Si no quieres pagar por la cena de todos, simplemente te recomiendo que digas qué les parece si vamos a comer a X lugar. De esa forma no queda imperativa la invitación. En el caso de los amigos, también te tengo un truco. Y es que si sales con un grupo grande de personas, puedes dividir la cuenta por el número de personas, que será siempre lo más fácil y más práctico. Pero en el caso de que tengas esas amigas que les encanta pedir cocteles, champán y de todo, y tú te tomaste una soda y una sopita, te recomiendo que desde el inicio le pidas al servicio, a los meseros, que te hagan una cuenta separada. De esta forma vas a poder pagar lo tuyo en el momento, incluso si te tienes que retirar antes. Y no vas a tener que entrar en ese rifirrafe de un agua, dos aguas, tres aguas, que al final no solamente termina siendo incómodo, sino que no comunica la mejor imagen para ti. Recuerda que la etiqueta nos sirve como una herramienta de vida. Y no se trata solamente de reglas que tenemos que aplicar a rajatabla, sino todo lo contrario, nos van a ayudar a tener una mejor presencia, comunicación y a siempre dejar huella en los demás. Si te gustó y encontraste útil este consejo de etiqueta al instante, no olvides compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio del Arte del Saber Estar en Fucsia Play.